Es una enfermedad que no discrimina y lamentablemente es una de las mayores causas de muerte en el mundo. Hoy Don Omar, cantante y pionero de reggaetón de canciones como Danza Kuduro, Dale Don Dale, anunció en sus redes sociales con un emotivo mensaje que ha sido detectado con cáncer. En la foto se ve una pulsera del centro donde al parecer estaría recibiendo el tratamiento. Además, la foto viene acompañada de un mensaje que dice, hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Hasta el momento no ha dado más detalles sobre el tipo de cáncer que tiene, pero varios artistas han quedado impactados con la noticia y le han brindado sus mensajes de apoyo y amor. No olvidemos que es uno de los intérpretes que más ha sonado en el reggaetón Old School, siendo premiado en varias ocasiones y ha sabido salir en situaciones difíciles. Estamos seguros que esta también podrá.